Y para la gente que quiera saber más tu historia, el libro del Tesoro del Yo Soy, ¿dónde lo pueden conseguir? Pues a ver, lo pueden conseguir en varios... pero se tendrían que poner en contacto con la editorial. Con la editorial. Y que les digan bien dónde están los sitios. Y luego, si lo quieren, si lo quisieran, pues me lo pueden pedir a mí y yo se los envío a casa. Perfecto. Y para concluir la charla, ¿qué última reflexión te gustaría regalar a los oyentes? ¿Qué última reflexión? Sí. Que sean ellos mismos, que no se inmiscuyan en la vida de nadie, que dejen vivir y vivan ellos también. Que den todo lo que llevan dentro, que lo regalen, que es lo más bonito del mundo, regalarle a la gente ese cariño, ese amor, ese respeto. Respetarlo todo, todas las ideas, todas las opiniones. Porque, bueno, cada uno tiene su derecho de pensar como quiere, pero siempre y cuando, donde termine su libertad, no comience la del otro. Claro. Que cada uno tengamos nuestro espacio. Y si la gente cediera un poquito a todo eso, yo creo que seríamos más felices. Pues Inés, ha sido un placer conocerte, charlar contigo este ratito y nada, muchas gracias, muchos éxitos y aquí en Radio San Luis Enes tienes tu casa. Muchas gracias. Besos a todos.